Lo que más me gusta de dibujar, pues jugar con la realidad. Jugar con la realidad, mezclar conceptos y buscar, o sea, es como soñar, ¿no? Porque puedes hacer lo que quieras. Soñando puedes hacer lo que quieras, dibujando puedes hacer lo que quieras. Pero es súper chulo el momento este, porque es como de donde nace todo, ¿no? Y es como que estás muy receptivo. Ves a los animales en libertad, que estás acostumbrado a verlos en los libros. Y ves dónde viven, ves lo que comen, ves cómo se mueven. Y eso es la verdadera esencia de todo a la hora de plasmar lo que busco, ¿no? La exposición que estoy trabajando parte de un viaje que hice en Costa Rica. Hay muchos detalles que son cosas que me han pasado. Tiene un punto melancólico porque en realidad la naturaleza está bastante jodida, ¿no? Sí que me gusta mucho cuando alguien se para delante del cuadro y se imagina una historia totalmente diferente que no tiene nada que ver con lo que yo pienso. Y eso también me gusta mucho. Intento representar en muchos de ellos, pues, esa despedida, ¿no? Esa triste despedida por culpa del ser humano. Yo creo que un artista siempre está en fase de aprendizaje. Si no, estás muerto. Yo creo que un artista siempre está en fase de aprendizaje.